Anoche te vi, te acercaste a mi y no eras tu Hoy te conocí, me miraste, quiero tu alma Y caminamos de la mano, intentando estar en otro lugar Y me hiciste el amor Con tus manos, con tu vientre, con tu mente diferente Y me hiciste el amor Me quitaste las cadenas, me quedé la noche en vela mirándote Ya se comprimen las paredes de mi habitación Creo que responden nuevamente las antenas de este corazón Y cambiaste el perfume del recuerdo Con tu propio sabor Me quitaste las cadenas, me quedé la noche en vela mirándote Y me hiciste el amor Con tus manos, con tu vientre, con tu mente diferente Y me hiciste el amor Me quitaste las cadenas, me aposté mi vida entera Me quedé la noche en vela mirándote, mirándote Me quitaste las cadenas, me quitaste las madres, me quedé la noche en vela mirándote Y me mi jusque, me quedé la noche en vela mirándote Gracias a todos los artistas, me quedé la noche en vela mirándote Gracias. Gracias.